Los hogares y oficinas por lo general son ambientes fríos. Dales vida con espacios naturales para que respiren. Con el programa Ecosistemas Verticales, transforma esta pasión por lo natural en un negocio rentable. Conoce las tendencias, los insumos, los sistemas de riego y cómo diseñar ecosistemas verdes que perduren por años. De la mano de Carlos Ramírez, arquitecto con experiencia en Australia, China, Alemania, Canadá y Latinoamérica. Ganador de premios internacionales y una de las personas más influyentes en jardines verticales. Adquiere este curso hoy ahorrando el 50%. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.